El bigote que tengo Es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran Se ponen a temblar El bigote que tengo Es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran Se ponen a temblar Bigotón, tom, tom, tom Bigotón, tom, tom, tom Bigotón, tom, tom, tom ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!